Buenos días, este día estamos concentrados familiares de personas privadas de libertad. Mi nombre es Yancy López, mi familiar está privado de libertad en un centro penitenciario de El Salvador. En el marco del Día del Reo hemos convocado a este grupo de familiares para que vengamos y pidamos al señor Presidente de la República que nos habilite las visitas familiares. Invitamos a las familias que todavía no se han sumado que vengan. También estamos en la Plaza del Soldado en San Salvador. El Día del Reo, en años anteriores, nosotros lo podemos recordar como una conmemoración en los centros penales en el que se nos permitían eventos y hasta podíamos compartir de comidas realizadas por nuestras manos adentro de los centros penitenciarios después de una revisión. Ya llevamos dos años de tener dos días del reo cada 24 de septiembre en el que nosotros no sabemos ni cómo están y muchas veces ni siquiera dónde están nuestros familiares. Han pasado casi dos años de muertes de privados de libertad, de mutilaciones que han sufrido privados de libertad porque han sufrido accidentes en los trabajos penitenciarios que están realizando. Han nacido niños o están creciendo niños, hijos e hijas de personas privadas de libertad que no conocen a sus padres. Se nos está vulnerando un derecho a todo un grupo familiar, a las personas privadas de libertad porque tienen derecho a las visitas familiares, a los niños que tienen derecho a conocer a sus padres, a relacionarse personalmente con ellos y a nosotros como esposas, como madres, como hermanas de las personas que están presas. La condena es la privación de la libertad y algunos derechos civiles, pero no es la ruptura del vínculo familiar. Por eso este día nos hemos concentrado acá en la Plaza del Soldado para solicitarle al señor presidente de la República, Nayib Armando Bukele, que por favor habiliten las visitas familiares. Los centros penales ya están siendo vacunados. El 22 de septiembre la granja penitenciaria, penales como la Penitenciaría Occidental de Santa Ana, recibieron ya las dos dosis de las vacunas modernas. Y porque nosotros no sabemos, se nos acaban las excusas. Ya no va a haber más excusas de la pandemia. Los correos ya están vacunados. Por favor, abran las cárceles. Hay centros penales como el Centro Penal de Mariona, el CDM Mariona y otros penales que ya están vacunando también este 26 de septiembre, terminan con la dos dosis de la vacuna moderna. Ayer estábamos viendo fotografías de penales como Izalco, la Granja de Mujeres, que ya están siendo vacunados. Entonces, ¿por qué no tenemos ya un calendario de cuándo van a iniciar las visitas? ¿Por qué nosotros no podemos saber cuándo vamos a volver a ver a nuestros familiares? Han muerto allá adentro y a nosotros ni siquiera nos han notificado. Aquí afuera las madres desesperadas han muerto y no saben de sus hijos. Están jugando con nuestra dignidad. Están jugando con nuestros derechos. Nosotros tenemos derecho y la necesidad enorme de saber cómo están nuestros familiares. Tenemos derecho a visitarlos y a que ellos sepan de nosotros, de todos los centros penales. Entonces, en nuestra petición que nosotros vamos a presentar este día al señor Presidente de la República, hacemos mención que se habilite la comunicación en todos los centros penales. Si bien es cierto, hay penales de máxima seguridad, de confianza y ordinarios, pues esa es responsabilidad del Estado de organizarlos y separarlos según el nivel de peligrosidad de cada privado de libertad para que de esa misma forma se habilite un medio adecuado que cumpla con las medidas de seguridad para cada privado de libertad y se le pueda garantizar el derecho a la comunicación y relaciones familiares a todas las personas privadas de libertad. Al 100%. No se tienen que excluir a penales de máxima seguridad, de seguridad o peor fase de confianza que salen mil reos a trabajar diariamente y por qué las visitas familiares no pueden ser habilitadas. Ya estamos desde marzo del año 2020 sin visitas por orden ejecutiva porque el Presidente pasaba activando protocolos, pasaba activando estados de emergencia diciendo de que se encerraran a los reos, que no podían salir ni a ver la luz del sol. Después de marzo, cuando nos llegó la pandemia, se activó el protocolo sanitario, que es lo que nos ha mantenido incomunicados de nuestros familiares. Ni siquiera una carta hemos podido enviar nosotros a los centros penales. Hemos presentado peticiones colectivas, individuales y todas se nos rechazan, ya sea por el plan control territorial o por la pandemia. Ya se nos acabaron las excusas de la pandemia y yo creo que este gobierno tiene la capacidad para poder garantizar la seguridad de la ciudadanía y los derechos de las personas privadas de libertad. Por favor, abran las cárceles que queremos, visitas familiares. Ahí va, hermano. 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 Gracias por ver el video ¡Vamos! Gracias por ver el video ¡Vamos! Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¡Vamos!